Estamos presentes para defender nuestra Amazonía, porque las madres amazonicas somos las que recolectamos frutas de la selva. Vivimos conjuntamente con animales. Por eso estamos presentes las Amazonas, compañeras, amigas, amigos de Quito. Nos hacemos... Ya sabemos cómo es la explotación. Mienten diciendo que van a dar a los indígenas. A los indígenas no le dan. A los indígenas en vez de dar le dan a los alcaldes, al municipio. Ellos jamás comparten los trabajos con los indígenas. En Pastaza, vayan a ver, ahí están full mestizas trabajando. Y una mujer indígena, bachillera, no aceptan a trabajar. Entonces nosotros vamos a defender por nuestra vida, para no contaminación al aire, no contaminación a la tierra y no contaminación a los árboles y la tierra. Nuestra historia y con ella forjaremos la nueva victoria. Nuestra historia y con ella. Tierra y libertad. Los pueblos indígenas mueven las montañas. Son cerdas de años de vida. La maniza en la casa se tira con vos. Tierra y libertad bailando, bailando. Tierra y libertad cantando. Nosotros creemos que la solución del extractivismo, que no solo es el tema del petróleo, sino el tema de las minas, el tema de las hidroeléctricas, no beneficia el tema del país. Entonces nosotros creemos que necesariamente tenemos que desde la academia, desde los sectores estudiantiles y universitarios, comenzar a cuestionar el modelo de desarrollo que vive el Ecuador y que vive América Latina. Es por eso que nosotros nos hemos sumado a esta actividad desde nuestras aulas para comenzar a reorganizar a la gente que ha vivido en un proceso de desmovilización hace más de seis años. Son espacios que juntan personas del campo y la ciudad, desde una conciencia ecologista, respetando las decisiones de los pueblos amazónicos, de los pueblos sobre sus territorios y apoyando desde las ciudades, creando conciencia para apoyar precisamente estas luchas, estas resistencias y también cuestionando el modelo extractivista desde las ciudades. ¡Fuera! 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 ¡Fuera junto amb перifinal, mujeres con este gobierno качеativista y patric00! ¡Mujeres en la lucha! ¡Mujeres en acción! ¡Mujeres resistiendo a la esclamación! Eres mi cuerpo, agua en mi sangre, aire es mi aliento y fuego es mi espíritu.